bienvenidos a un nuevo vídeo acá en este canal de youtube power negar como siempre llevando información día a día de lo último que está ocurriendo en los eeuu para que pueda aprovechar esa información al máximo no olvide suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierda ninguno de los valiosos vídeos que tenemos para todos ustedes hoy la noticia el presidente de los eeuu y joe biden hace una importante petición a nada más y nada menos que a kevin mccarty quiere saber de qué se trata esta petición previa a su reunión que tendrán este miércoles pues quédese para conocer todos los detalles el presidente biden pedirá un compromiso a mccarty para evitar un default en la reunión de este miércoles 1 de febrero el presidente biden en una reunión del miércoles planea preguntarle al presidente kevin mccarty republicano de california si se va a comprometer a evitar un incumplimiento y si publicará una propuesta de presupuesto que describa los planes de gasto del partido republicano de la cámara según el memorando emitido por the white house la casa blanca el memorando que se distribuyó antes de la reunión de biden con mccarty detalla como el presidente y todo su equipo están planeando la presión que van a realizar al presidente mccarty sobre dos puntos clave mientras buscan un compromiso real para elevar el techo de la deuda sin vincularlo a recortes o gastos en la reunión del miércoles el mismísimo presidente joe biden le hará dos preguntas al presidente mccarty así escribieron en el memorando el director del consejo económico nacional brian dees y la directora de la oficina de administración y presupuesto shalanda young la primera pregunta es si mccarty en realidad se va a comprometer con el principio fundamental de que eeuu nunca incumplirá sus obligaciones financieras citando comentarios de otros líderes del congreso como el líder de la minoría del senado mitch mcconnell quien ha dicho que el gobierno no dejará de pagar el presidente joe biden le pedirá a kevin mccarty que se asegure públicamente al pueblo estadounidense y el resto del mundo como siempre cumplirá con todas sus obligaciones financieras así escribieron estos funcionarios la segunda pregunta es cuando mccarty y los republicanos de la cámara publicarán su presupuesto dice y young decidieron que biden va a publicar una propuesta de presupuesto de la casa blanca el día 9 de marzo y llamaron esencial que mccarty haga lo mismo esto para que el pueblo estadounidense pueda ver cómo los republicanos republicanos de la cámara planean reducir al máximo el déficit específicamente se incluiría recortes al seguro social medicare u otros programas gubernamentales cualquier conversación seria sobre política económica y fiscal debe comenzar con una comprensión clara de las metas y propuestas de los participantes así escribieron dis y young en el memorando el orador mccarty y su caucus deben presentar de manera transparente al pueblo estadounidense sus propuestas fiscales y económicas en el proceso presupuestario normal el memorando por otra parte también incluye comentarios de mcconnell y el ex presidente trump y el ex presidente reagan rechazando durante décadas la idea de un incumplimiento del gobierno mcconnell dijo tan recientemente como este mes que no creía que el gobierno iba a dejar de pagar la deuda también se incluyen muchos datos los cuales muestran cómo las propuestas republicanas de la cámara cómo extender los recortes de impuestos de la era de trump o cómo derogar partes de la ley de reducción de la inflación se aumentarían el déficit nacional a pesar de que mccarty y otros legisladores argumentan que quieren expresar y usar las negociaciones del techo de la deuda específicamente para la gran reducción del déficit mccarty dijo en un tuit más tarde el día martes que había recibido el memorando no estoy interesado en juegos políticos vengo a negociar por el pueblo estadounidense afirmó la reunión de biden y mccarty del miércoles será su primera reunión uno a uno desde que mccarty se convirtió en presidente de la cámara el congreso ahora debe actuar para elevar el límite de la deuda en los próximos meses o eeuu incumplirá el límite de deuda permite que el gobierno pague el dinero que ya ha aprobado no cubre ningún gasto nuevo funcionarios de la casa blanca por otra parte y economistas también han advertido que no elevar el límite de la deuda podría resultar en una catástrofe económica incluida la pérdida de empleos una caída del mercado de valores y la pérdida de servicios gubernamentales para veteranos personas mayores y otros estadounidenses el presidente y su equipo constantemente han insistido en que el techo de la deuda debe elevarse sin condiciones señalando un precedente anterior sin embargo algunos republicanos han señalado que planean usar las próximas negociaciones como palanca para tratar de asegurar recortes en el gasto público que consideran es un despilfarro y faltando únicamente horas para esta reunión entre mccarty y joe biden el presidente de la cámara kevin mccarty hoy se encuentra en el ojo del huracán porque porque en una entrevista realizada a fox business él defendió a george santos pese a los múltiples señalamientos que lo acusan de mentiroso e incluso señaló que él es preferible que cualquier demócrata en esa misma entrevista mccarty fue cuestionado sobre quien tiene más poder joe biden o george santos la pregunta claramente provocó risas entre mccarty quien respondió bueno en este momento creo que es el presidente joe biden pero claro se le escuchó susurrar en voz baja el calificativo lamentablemente y aclaró también por qué apoya a santo dijo sabes por qué estoy de su lado porque sus electores votaron por él yo no tengo el poder simplemente porque si no estoy de acuerdo con alguien a lo que han dicho que lo destituya del cargo de elección popular si de alguna manera cuando pasemos por ética que haya violado la ley entonces lo destituiremos pero no es mi papel yo creo en el estado de derecho una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad esto obviamente no ha sido bien visto ni siquiera por sus compañeros ni por el público en general por haber embellecido su currículum y haber creado falsas afirmaciones sobre su pasado su ascendencia y así como su experiencia laboral las múltiples mentiras de george santos han provocado que un grupo de colegas soliciten su renuncia el representante de nueva york ha dicho que no dará un paso atrás hasta que los votantes que creyeron en él se lo pidan porque mentiras pues el republicano george santos es una persona que llegó al congreso tras poner muchas mentiras en su currículum y a pesar de varias investigaciones en su contra y de la petición de miembros del partido republicano el representante de nueva york descartó el renunciar a su posición luego de revelarse toda esta lista de mentiras que hizo sobre su vida personal laboral y educativa creen ustedes que pueda tener alguna consecuencia en la reunión que tenga macarty con biden este miércoles háganos saber sus opiniones en los comentarios que son de mucha ayuda y por supuesto nosotros nos estaremos viendo en un próximo vídeo acá en este canal de youtube Howard Melgar y y y y